La decisión fue tomada durante la jornada de ayer por el equipo médico a cargo de este recinto, en conjunto con el padre Cristian Cárdenas, vicario pastoral de la diócesis, quien manifestó que se tomó esta iniciativa a raíz de que los trabajos realizados al exterior del recinto provocaron que se levantara una gran cantidad de partículas, lo cual no era apropiado para mantener las medidas sanitarias exigidas para el plan de vacunación. Lamentablemente en el día de ayer se produjo la situación que hay unos maestros trabajando en una reparación de uno de los muros en el lado norte del templo, que están desde el mes pasado, ya hicieron un trabajo allí, pero lamentablemente en el día de ayer, con el trabajo que se siguen realizando, se produjo, como ha dicho el doctor, en el interior del templo mucha suspensión de material, el cual no era favorable para el proceso que se está realizando, lamentablemente, porque no era esto lo que sucedió, no es lo que queríamos. De acuerdo a lo expresado por el doctor Alejandro Chulce, profesional del Departamento de Salud Municipal, se trata de una medida que se llevará a cabo mientras duren los trabajos, y solo busca que el recinto donde se desarrolle el plan de vacunación, cumpla con todos los criterios sanitarios para que las personas estén cómodas y tranquilas. La verdad es que fue todo muy, muy encima, porque sabíamos de los trabajos que se estaban haciendo, pero los trabajos la verdad es que son en el exterior de la catedral. Lo que no teníamos presupuestado era que, como hay, se está rompiendo el cemento en esa zona, se producen partículas en suspensión, que la verdad es que entran a la catedral, y es cosa de ir a ver, ayer uno iba a ver y la verdad es que estaba bien. Los que lograron vacunarse, llegaron temprano, había una nube, y después uno pasaba el dedo por las banques, estaba muy lleno, y obviamente en esas condiciones no se puede vacunar, necesita todo estar muy limpio. Así que, bueno, los trabajos van a durar un par de días, y se buscó una alternativa rápida, que era la Iglesia de San Francisco, y se supone que el día lunes ya deberíamos retomar la catedral, que es nuestro lugar oficial. Chulcé añadió que ayer el padre Cristian se percató de la situación e inmediatamente nos entregó una solución para apoyar la vacunación en el centro de Osorno, lo cual significó trasladar por estos días la inoculación a la Iglesia de San Francisco, ubicada en calle Prat, frente a la plazuela Yungay. Mire, los trabajos en sí se van a alargar un poco más, pero el trabajo que estaban realizando hasta el día de ayer, o durante estos días, hasta mañana, es el que está previsto que pueda producir el mismo polvo. Los demás ya después no es en el mismo sentido de trabajo. Así que se pretende que ya el día lunes pueda estar nuevamente disponible el lugar. La medida se llevará a cabo este jueves 8 y viernes 9 de abril, y durante el fin de semana se evaluará el regreso a la catedral, lo cual será debidamente informado por las plataformas comunicacionales del municipio.